¿Así? Sí, pero es muy grande el techo El techo yo lo quiero de este tamaño ¿Angostito? Así Pero más fino, ¿no? Sí, sí Inclusive este como está seleccionado podemos apretar la tecla suprimir y automáticamente se elimina cuando está el objeto seleccionado ¿Y si yo este lo selecciono ¿Se va a suprimir? No ¿Qué? ¿Lo tengo que borrar? Sí Con lo que cuenta la goma, ¿no? Sí Porque está muy chiquitita Sí, está muy chiquita Bueno, pero si estaría muy grande sería también un medio complicado porque corres el riesgo de que te borres Otras cosas Y sí La verdad A ver, entonces lo vamos a elegir nuevamente No tan grueso Y no tan grande Ahora Una cosita Siempre ¿Así? Mirá, ahí soltás Poné control Bueno, ahí suprimimos Porque está seleccionado Siempre que quiero que el dibujo esté más o menos a alta altura Acá Siempre es aconsejable agarrar y decir Bueno, yo quiero que el dibujo arranque de acá Entonces te vas a la parte superior ¿Sí? De la parte, digamos Donde vos querés que salga el dibujo Así es un clic No soltás Y ahí le das Ah, vos querías que sobresale Claro, no es el techo Ah, claro Tenemos una pequeña galera Bien, quiero que me hagas un círculo acá Y que me lo pintes para la manija Para la manija La manijita que está acá Vamos a hacer el círculo ¿Es esto? No, elipse Pero círculo, círculo no tiene Tiene elipse, ¿no? Bueno Sí, es un círculo Finito Y vamos a hacer acá Salir Ahora lo vamos a elegir Y rellenar Con este color A ver si queda No No me queda el color ¿Quieres saber porque es muy chiquito? Es muy chiquito por ahí Vamos a tener que ampliar Bueno, ahí está Mirá, mirá Ahí tenemos, por ejemplo Control Z Ahí está Por ejemplo Lo vos querés pintar ahí Para eso tenemos la herramienta Zoom Hacemos un clic Y hacemos un clic ahí En el área Ah, listo, listo Si vos haces un clic Ves que va En este caso Agrandándose cada vez más ¿Sí? Con la tecla izquierda Con la tecla derecha Lo achicás Listo O sea, con la tecla derecha Se reduce ¿Ves? Porque por ahí está muy grande Y lo querés hacer más chiquito Sí ¿Ves? Ahí la derecha Y acá a la izquierda ¿Ves? Entonces con esto Vas ampliando Y vas diciéndole Que yo quiero el Zunai Bueno, ¿y ahí yo qué te voy a hacer para pintarlo? Ahora agarrás el tacho de pintura Lo elijo primero Agarrás el tacho de pintura Lo elegís Pero no me queda, mira A ver Ahora Ahí está Y elijo el color Y elijo el color El color El color de la puerta Ahí está Y ahí te quedó Ahora reducís Ahora lo reducís ¿Y cómo salgo del tacho de pintura? Ah, sí La herramienta para salir de la herramienta Siempre se escape Sí, pero en este caso Sí, pero en este caso Como tenés el Zoom Tenés que deshabilitar el Zoom Ajá Entonces te venís A... ¿Dónde está la herramienta acá? El Zoom El Zoom Y lo reducís Hasta llegar más o menos Al tamaño Y si no directamente Mira, te venís a donde dice ver Y te das al 100% Como para saber que estás en el trabajo normal Ah, listo Fíjate, si volvemos de vuelta Para que lo puedas entender Yo tengo un Zoom Sí Grande, chico O lo que sea Sí ¿Sí? Me voy a la opción ver Y me voy acá, ¿ves? Al 100% Y yo ya al 100% Cobre el tamaño original Ajá ¿Sí? Bien Bien, la chimenea Y empezamos a pintarla Pero me quedó Ahí está ¿Y ahí cómo salgo? Ah, escape Ahí está Ahí está Con escape salí Inicio La chimenea Un rectángulo Le hago con una flechita Ajá Rectángulo No muy grueso Y vamos a hacer así Ah, pero me quedó con color Sí, importa Bueno Listo Bien Y ahora empezamos a pintar toda la casita Ajá Entonces yo elijo El color de relleno Vamos a elegir Verdecito Listo Ahora voy a elegir El color de relleno Vamos a elegir El celeste El color de relleno Bien Bien Ahí estamos Estamos relativamente bien Cuando las imágenes Son rectangulares ¿Verdad? Se nos puede complicar un poquito Cuando la imagen Por ejemplo acá Vos también vas a tener Para clase que viene El humo del cigarrillo Y el humo del cigarrillo Es curva No es rectangular No es cuadrado No es nada Entonces para eso Tenemos que utilizar La herramienta curva Por ejemplo ¿Cómo podemos hacer las curvas? Para unas montañas Acá al costado ¿Cómo realizan las montañas? Bueno Puedo hacer así Uy sí Pero y esto no es curva Sí, agarré la curva Pero cuando yo hice una recta Después de ir acá arriba Yo puedo dar una curva La vas haciendo la curva Y un consejo Si yo quiero hacer la otra montaña Acá al lado Fíjate que pasa Se me genera una curva Entonces lo que yo tengo que hacer Es agarrar Ponerle otra herramienta Y después agarro la curva de vuelta Y después Si hago la curva ahí Y hago la otra montañita Acá ¿Quieres hacer la otra montaña? Agarro otra herramienta Vengo por acá Y elijo la parte que falta ¿Sí? Para hacer la montañita Agarro la otra herramienta Agarro la curva Y ahí voy haciendo la parte De la encima ¿Sí? Agarro la otra herramienta Ahora Una curva por ejemplo Para un caminito Que es más o menos Que es lo que vos Tenés en el humo del cigarrillo Ya de paso te lo explico El humo del cigarrillo Más o menos Lo vas a lograr así Hacés una recta Hacés Uno por acá Y la otra pancita Para este lado Ahí está ¿Ves? Ah, sí, sí Más o menos Ahí te queda como una curvita Sí La curvita así y así ¿Ves? Ahora agarrás otra herramienta Y agarrás otra curva Y la otra curva Venís acá Y lo amplíes acá Sí Y ahora le das una curva Para un lado Y la otra curvita Para el otro Ajá ¿Ves? Y de esa manera Te queda el humo del cigarrillo Más o menos el humo del cigarrillo ¿Ves? De esa manera Ya vas a poder lograr Después inclusive Este mismo Se puede seleccionar Para después Puedes hacer Otra curvita Adentro Y a este lo pintás De un color Y a la otra curvita De otro color Y la pones acá adentro Ajá Cuando querés trasladar ¿Sí? Una parte La podés seleccionar Sí Y la podés llevar A donde vos querés Por ejemplo Yo esta puerta No la quiero ahí Selecciono Y la puedo llevar A otro lado ¿Eh? Ves que la puedo Está obvio Que tengo que sacar Como estoy cortando Tengo que pintar Después otro Pero me entendés Con esta herramienta De selección Y si vos la ponés ahí ¿Qué pasa? ¿A dónde está? Sí ¿Que corre la ventana? No 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 La queda ahí encima Queda encima Ah Sí Pero te explico Cómo hacer Para llevar una parte Que lo diga Bueno Los números Yo los hago afuera Del microondas Y después los corto Y los llevo adentro Y los llevas ahí adentro Para no ir haciéndolo Todo junto Básicamente Son esas Las técnicas de trabajo Dibujar Ya lo viste Obviamente Las líneas curvas Rectas Los reflejos El microondas Como para que En este caso Puedas ver Cómo se trabaja Otra cosa Siempre Las imágenes Tienen que estar cerradas Si yo Quiero pintar No voy a poder No voy a poder Se va a poder Para todos lados En el caso de la montaña Siempre las figuras Tienen Fijate en este caso A ver si tenemos La posibilidad De Contorno Río Relleno Estos son Los distintos pinceles Si hay un pincel Como tipo Un pulverizador Como para hacerle El lumito De la chimenea Si Hay uno Un pulverizador